Pues en estos días de confinamiento aquí en las Islas Baleares, en este paraíso que es Mallorca, pues en Casita, yo también me quedo en casa. Mi rutina ha sido la siguiente, una rutina ordenada por la mañana, levantarse prontito, 7 y 4, 7 y media, desayuno con mi hijo, comentario un poco del día, ver las noticias, enseguida online mi hijo con su cole, yo con mis reuniones, voto telemántico cuando hay pleno, en fin, pues las tareas habituales, estar muy pendiente de qué manera podíamos ayudar, en algunas ocasiones salir al mercado para ir a comprar, llevar la comida a mis padres, sector vulnerable. Cuando ha pasado la mañana y hemos hecho pues tanto mi hijo como yo, pues nuestros deberes, cocina, ponerse a cocinar, intentar hacer una dieta equilibrada y variada y a partir de aquí luego lectura, libros, poesía y nos gusta tanto y luego por la tarde ya conexión online con todos mis amigos y primos, con una tabla de gimnasia, con un buen profesor, un buen amigo y luego ya a partir de aquí ir aplaudir a los sectores sanitarios, hablar con el veterinario y preparar un poquito una cena más ligera y luego ya elaborar un poco el trabajo de la mañana siguiente, ver alguna peliculita serie, nos hemos enganchado alguna serie, recomiendo la casa de papel que nos ha chiflado y luego ya irse a dormir prontito para la mañana siguiente volver a continuar y juntos saldremos a estar.